¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco de pregunta Marcela Valencia! Es que ni siquiera te la debiera responder Para eso que no me conocieras Te conozco Patricia, te conozco Tú vas a salir con él para eso Pues no Simplemente vamos a salir, lo voy a coquetear Lo voy a poner a mis pies y después chao a la m... Como el que me gusta no me contesta Al que le gusto no le contesto Porque aquí nos chingamos todos ¿No les pasa que cogen toda la noche Y al día siguiente les duele todo? Pues así estoy Pero sin coger Cariño, donde solo te quieran para el sexo Ahí no es Ahí te puedes quedar un ratito porque se va a poner bien padre Pero ahí no es Ok, comenzamos el casting para actuación Vamos a poner caras En este momento, cara molesta Está molesta Ok Llegó la felicidad Cara alegre Cara feliz Ok Ahora una cara triste Sin ganas Muy bien Ahora una cara coqueta Eso, perfecto Ahora una cara dulce ¡Azoka! ¿Por qué casi nunca sales de tu casa? Porque hay sol Y personas ¿Tu ex se parece a él? No A él 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 No Y a él No Es que chingados le lloras Oye, quiero estar contigo el resto de mi vida A mí no me estés amenazando Buenos días Ya se levantó el bombón Que nunca se van a comer Me dijo que se quería venir en mi espalda Le dije, vente en Uber Ni que fuera tu burra Cuando papá Dios estaba repartiendo la paciencia Yo seguramente estaba en otra fila Haciendo lío Tenemos que tener una vida activa Sexo Eh, perdón Espiritualmente Gloria al Señor Jesucristo En ese Estoy consciente de que no soy la última Coca-Cola del desierto Pero suena que te quieres beber Y ese es el problema Si me sigo portando así de bien Esta Semana Santa me sacan en procesión Soltera porque los lindos mienten Y los feos me tratan como si la fea fuera yo Ojalá te llamaras ansiedad Para que me dieras todos los días En mi pueblo chismosean todo el año Se ponen el cuerno Se quitan los maridos Pero en Semana Santa no comen carne Porque es pecado Blancanieves conoció el amor por una manzana Eva conoció el sexo por una manzana Y yo aquí comiendo mierda toda la vida Y jamás encuentro mi media naranja Ay, la verdad es que yo no valgo la pena ¡Valgo oro! ¡Chinga madre! ¡A huevo! 500 pesos le cobraron por maquillarla Le dieron la cara Yo me maquillé a estola Y mira que padrísima me miro ¿Tú eras la que haces tiktoks? Sí, ¿quieres una foto? No, te voy a pedir un favor Sí, dime Ya no hagas Cuando descubriste que la masturbación te relajaba Y te aliviaba tu ansiedad Lo consultaste con el médico ¿Y qué te dijo? El doctor me dijo, Carla, si tú te sientes bien, hazlo Ok Hazlo como sea, a la hora que sea Cuando le digo a mi esposo, déjame trabajar para ayudarte Y me dice que no Ganaste esta vez la discusión Pero nada más esta vez Dios, si esa persona no es para mí, envíame una señal Que no es para usted, hijo de puta valores Diablo mentiroso, ¿eres tú? La vida ya me dijo que tú y yo no Pero la bruja que te va a hacer el amarre Ya me dijo que tú y yo pa' siempre Me quitaron un video que por contenido sexual ¿Qué locura? Yo ni me encuerro ¿Aló, amor? Mi amor El bolso que quiero está en promoción Hasta mañana Hasta mañana Que estés bien ¿Aló? ¿Aló? Las cinco características de las personas más atractivas según la ciencia Si tienes al menos una de estas características Te podrías considerar atractivo Si tienes las cinco características, eres un dios inalcanzable Número uno, cabello largo ¿Por qué terminaste con tu ex? Contame Eh, ¿quieres la versión de él o la mía? Porque la de él es más interesante Hasta, hasta yo me doy, me doy odio ¿Cómo se dice estrella fugaz en Cabernícola? ¿Cómo? Como cuando me dicen Ay, ¿cómo tú puedes tener dos novios? Eso es un problema Problema es que uno la quiera peluda Y el otro la quiera rasurada Eso sí es un problema